¡Ya tira! Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote Para mí no hay amores que sepan amarme más Y ahora solo queda tu retrato que me consuela tan solo a mí Y en recuerdos vivo yo esperándote, mi amor no me dejes morir Y ahora solo queda tu retrato que me consuela tan solo a mí Y en recuerdos vivo yo esperándote, mi amor no me dejes morir ¡Ya tira! Panteón generoso préstame una tumba, préstame una tumba para descansar Panteón generoso préstame una tumba, préstame una tumba para descansar No llores mi vida, no debes llorar, que el ser más querido se muere o se va No llores mi vida, no debes llorar, que el ser más querido se muere o se va Mañana, mañana me parco en el tren, me voy de esta tierra para no volver No llores mi vida, no debes llorar, que el ser más querido se muere o se va No llores mi vida, no debes llorar, que el ser más querido se muere o se va ¡Ya tira! Música 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 Se muere mi corazón, me emborracho por tu amor, hará que me hace sufrir, paso por tu amor ¿Por qué este dolor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? Si nunca más podré volver a amar así Y mientras tardan por mi querer, tú humillarás, y mientras tardan por mi querer, tú llorarás Música 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré de ti? Si nunca más podré volver a amar así, y vendrás tarde por mi querer, tú humillarás, y vendrás tarde por mi querer, tú llorarás Música 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 Se muere mi corazón, me emborracho por tu amor, hará que me hace sufrir, no soporto este dolor Música ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré de ti? Si nunca más podré volver a amar así, y vendrás tarde por mi querer, te humillarás, y vendrás tarde por mi querer, tú llorarás Música Música ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? No vuelvas más, la pagarás ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me enamoré de ti Si nunca más podré volver a amar así Y vendrás tarde por mi quererte humillarás Y vendrás tarde por mi quererte llorarás ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me enamoré de ti Si nunca más podré volver a amar así Y vendrás tarde por mi quererte humillarás Y vendrás tarde por mi quererte llorarás ¡Suscríbete al canal!